Hola amigos de locos de yeeeeeee Querido audienciador de loca, el otro día cuando subí el video de Mi novia me pone el huerneo Pues les dije que en los comentarios me dejaran Su historia de cuernos O alguna historia similar que les haya pasado alguna vez en su vida Y encontré algunas muy extrañas Otras muy estúpidas Otras muy falsas Así que bueno, este video trata sobre sus historias Si tú quieres salir en otro video, pues Ve alguna otra historia y comenta alguna historia similar Así que bueno, todo puede pasar La primera es una David historia Que parece un típico caso de huerneo Pero, ok, vamos a leérsela Mi primera novia me decía que quería tener hijos conmigo Y a la vez me ponía el cuerno con otros 5 morros 5, está muy loco Con 5 vatos está muy intenso Pero está bien Yo ya sabía Y me decía que mi mamá baila chingada Y yo le puse el cuerno por venganza Jejeje No me van a creer, pero es en serio Al final, después de que ella se enteró que le puse el cuerno Iba pasando la morra con la que se lo ponía Y la morra con la que le ponía el cuerno Ya sabía que yo tenía novia Pero no le importó Y me dijo Ahí va tu otra novia Vete con ella Y el vato mamón le dice Espérame mi amor Y supuestamente se besaron enfrente de ella Entonces, al día siguiente que la vio, terminaron Y a los dos días se hizo lesbiana Y tenía novia Y a su novia le ponía el cuerno con su otra novia Pues qué pasó aquí, carnal Pues qué raro Pero bueno, todo puede pasar Todo puede pasar Esta es una de las más reales 100% reales No fake Y van historia Cuando yo tenía 15 Andaba con una morra Pero ella me engañaba Y cuando me enteré Terminamos Pero yo tenía el whatsapp De su mamá Y le platiqué todo lo que había pasado Ella me dijo Que lo sentía Pero qué creen Yo le gustaba a su mamá Y su mamá tenía 25 años Y no sé cómo pasó Pero yo anduve con ella Y todavía ando Y ahora soy el padre de esa chamaque que me engañó Su mamá está embarazada de mí Y actualmente yo tengo 20 Y ella 35 Creer o no creer Esa es la cuestión Si esto es real Debes de ser el hombre más chingón Que pueda existir en el primer día Esta historia es épica Y de verdad Creo que es verdad No sé Cuando yo iba a ser de primaria Mi novia me cuernía con mi mejor amigo Y nosotros acá Que teníamos novia así bien perrón Y nos dimos cuenta De que era la misma O sea ellos eran mejores amigos Pero nunca se dieron cuenta De que tenían la misma novia O sea no es de que un amigo Traicionara a su otro amigo Entonces le marcamos Y le dije Ey Andas con este Y me dijo No No Y ahí andábamos Cagándosela Él y yo Parecía mensa Echándonos verbo Y nosotros Si hombre Si hombre Que épicamente Mandaba la mierda una morra Pero bueno Pasemos a la siguiente historia Esta es una Espera que historia Está muy extraña De verdad Está Rara A mi una vez Mi ex me dejó Por su mejor amiga La que era lesbiana Pero me daba unas En la ñoja Que me dejaba la En polvo Y me volteaba los ojos Como el Undertaker Y pues una vez La conocí en una 15 Y ese mismo día Me la echó En el plato Después Lo seguimos viendo Y Y aún así Ella me No sé por qué Pienso que esta historia Es 100% real Pero bueno Ustedes ¿Qué opinan? Esta es la última historia Y es una Gary historia La mejor de todas Es la Más Chingona Que puede encontrar De verdad Tienen que escucharla Amigo Yo Cuando tenía 4 años Tenía una novia De 14 ¿Qué? 10 años de diferencia Tú eres el niño Más chingón Que puedo conocer En el planeta Tierra De verdad A los 4 años Tenía una novia De 14 Si lo sé WTF Pero ella Siempre me daba Besos en los cachetes Y yo le decía En mi mente Pendeja Dámelos en la boca Vaya 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 Nada menso Nada estúpido Me engañó Con uno de 12 Y yo Hija de puta Desde chiquitos Las borras Son cabronas Y luego Horas después Llegó la hora De baile Y estaban diciendo El nombre Con los que querían bailar Y luego Ella dijo Luis Gerardo O sea El nombre de él Y él en su mente Pensó Estás estúpida Me has engañado Con uno de 12 Y yo tengo 5 Y tú 15 Pero sabes No voy a bailar contigo Y me fui debajo de la mesa Y lo logré Sí No bailé con esa estúpida Un año después Andaba con uno de 6 Y luego lo dejó Pobres chavos Pobres niños Esta niña anda de violadora Y me dijo ¿Quieres andar conmigo? Y yo No estúpida Y ahorita yo tengo 10 Y ella 20 Y estoy soltero Creo que si no hubieras sido Un chico orgulloso Si te hubieras quedado con ella Aunque sean ratitos Desde que eras niño Ahora mismo Estarías gozando De las mejores violaciones Que te puede dar Una chava de 20 años Lo arruinaste todo Creo que esta historia Es 100% real también Y fue la última Así que bueno Dory Locos Yo me despido de aquí Recuerden Seguirme en Facebook Instagram Y Twitter Todos los niños Están acá abajo Estamos en contacto Todo eso Mándenme un mensajito Yo lo respondo Adiós Dory Locos Pícale Pícale Aquí Hay videos divertidos Y padres Yo que tú Entro a uno Pa Uuuu Uuuu Uuuu